Esta es la historia de Nacho, un joven seguidor del Atlético de Madrid, que aprovechó su visita al entreno para acercarse a sus ídolos. Nacho tenía una misión, llenar su camiseta de las máximas firmas posibles y acudió preparado para ello. Rotulador negro, camiseta del equipo y decisión, mucha decisión. Porque cuando los jugadores comienzan a retirarse, ahí va él, el primero de todos, dispuesto a conseguir su objetivo. Pero no todas las firmas tienen el mismo valor, porque cuando Falcao, probablemente el jugador más perseguido por los atléticos, pasa por su lado... ...ni una mirada. Todo esto tiene una explicación. A mí me han dicho que juegas en las categorías inferiores, me han dicho que eres cantero o no, de central. No intento ser bueno. ¿Quién es tu defensa favorito del Atlético? Domínguez. ¿Domínguez? ¿Te ha firmado también? ¿Qué te ha dicho? Aquí. Es esta, la de Domínguez. ¿Qué te ha dicho? Así que a lo mejor puedo llegar. Una vez dorada la firma de su ídolo, no se podía escapar Falcao, claro. Así que corriendo, acude al paso del colombiano. ¿Te ha firmado Falcao, que lo hemos visto? Sí. ¿Y qué te ha dicho? ¿Has hablado con él? Sí. ¿Y qué te ha dicho? A ver. Que siga así. Conseguido, está claro. La satisfacción y el orgullo de Nacho son evidentes al mirarle a la cara. Quizás por eso de ser canterano, Nacho no quitó ojo al entrenamiento. ¿Qué te metes ahí? 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 ¿Qué te metes? Otra, es el alero. ¿Qué te metes? Es el entrenamiento mola. Y cuando se vuelven a retirar, fija el objetivo. ¡Chunchao! Y conseguido. Con regalo de botella de agua incluido. Pero Nacho juega de central y por eso aún tiene dos objetivos que no se le pueden escapar. Incluso un miembro de seguridad advierta al joven seguidor. Luego arriba, cuando van a salir. Pero no hay problema, la misión está conseguida. Lo que está claro es que si Nacho tiene ese tesón y esa insistencia en su carrera futbolística, quién sabe si en unos años son otros niños los que irán a verle a él. Cuando triunfes, ya sabes, punto pelota, la primera entrevista me le hicieron. Es cohesiva. Fantástico. A la ruina, no estás llevando punto pelota. Oye, grande. Por eso no te perdoe con el mejor, le hicieron a un niño. Y no te perdoe.